Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Alex TimeLabs y hoy os voy a mostrar una review de un kit para iniciarse en el mundo del FPV. Es el Zetus X, de la marca Beta FPV. Este kit incluye todo lo que necesitas para volar y disfrutar del FPV. Viene con estas gafas, son con las que podrás ver a través de la cámara del drone. Además, vienen con una ranura para insertar una microSD y grabar tus propios vuelos. Viene también con una emisora. La verdad es que esta emisora, mi primera impresión, ha sido que da una muy buena sensación a la hora de tocarla. Parece que los materiales son de bastante buena calidad. Los gimbals, también se nota que son de calidad, de calidad a nivel de una emisora de las profesionales. Y viene con un protocolo Express LRS de 2,4 GHz. El drone, que es la pieza angular de este kit, tiene un aspecto bastante ligero, pero también da una sensación de que es bastante resistente. Viene con unos motores brushless de 11.03, de 11.000 KV. Este drone va a 2S. Se le ponen dos lipos de 1S cada uno, de 450 mAh. El peso de este drone es de 55 gramos y la cámara se puede ajustar de 0 a 40 grados. El tiempo de vuelo de este drone es de unos 5 minutos si no le das mucho gas. Además viene con varios accesorios, viene con un cargador, viene con el cable USB-C para utilizar con este cargador, viene con un segundo juego de lipos, viene también con 4 hélices de repuesto y con una herramienta para extraer las hélices. Este kit es ideal para volar en interiores, para volar en invierno, para introducirse en este mundo de los drones, ya que en interiores es donde más puedes practicar tu destreza y al mismo tiempo también te puedes divertir un montón mientras vuelas y experimentas con el kit. Tiene suficiente potencia para volar incluso en un día con un poco de viento en exteriores. Y eso está bastante bien ya que ofrece bastante flexibilidad. Y por supuesto, es como el típico drone tradicional, viene con tres modos de vuelo, viene con los dos modos estabilizados para iniciarse o para volar más despacio que son el horizon estabilizado y también viene con el modo acro, modo air, que es el modo más manual que hay. La transmisión de la cámara es analógico y aunque la calidad de imagen no es muy buena, es suficiente para poder compartir en redes sociales o para simplemente utilizar estas grabaciones para poder ver el progreso de tus vuelos y además utilizarlo como caja negra. Si tienes algún accidente con el drone, pues puedes revisar ese vídeo que estás grabando del vuelo y puedes ver exactamente dónde se te ha caído el drone, facilitando muchísimo poder encontrarlo. Me sorprendió el alcance que tiene, ya que alejándome un poco, pues no noté ningún tipo de latencia a la hora de utilizar el mando y si no volaba a través de muchos obstáculos como árboles o casas, pues apenas notaba interferencias en las gafas. Me parece un kit ideal para todo aquel que quiera empezar en el mundo del FPV, ya que con este equipo puedes iniciarte tanto en el mundo del freestyle, de las carreras o en el mundo de las grabaciones de vídeo. Os dejo un link para comprar este kit en la descripción del vídeo. Si tenéis cualquier duda o pregunta sobre este kit o sobre la iniciación en el mundo del FPV, podéis dejar un comentario y yo os responderé. ¡Hasta luego!